La verdad que fue un partido muy duro, se nos planteó un goleo bajo, nosotros defensivamente estuvimos los que tratamos de estar, que no nos convierta más de 60 puntos, pero creo que la efectividad y la inteligencia por ahí en los momentos claves no nos dejó sacar una mayor ventaja y bueno, terminó complicando un poco lo que fue el cierre del partido. Sí, la verdad que siempre es importante ganar, y sobre todo en este caso ganar de local. El torneo está muy parejo, recién me acabo de enterar que Freire ganó a tiro, o sea, la mayoría de los equipos ya perdió dos partidos igual que nosotros, va a ser un torneo muy duro, todos los equipos se están reforzando, traen jugadores como nosotros en este caso Mano Loco que viene a jugar al torneo federal, hay equipos que traen jugadores del TNA, los mismos San Isidro y Tiro bajan sus jugadores del TNA para que jueguen a local, así que es un torneo muy duro y cada triunfo para nosotros va a ser vital, nuestras aspiraciones de quedar entre los cuatro, así que contento por el triunfo, no tanto contento por el desarrollo del juego, creo que podemos dar más, tenemos un gran equipo, Mano Loco vino brindando un poco más de gol, es un tipo grandote que juega de tres, no va a brindar otras cosas, y bueno, esperamos el viernes que viene hacer un gran partido con San Jorge y si podemos ganar ya perfilarnos como uno de los candidatos. Sí, primero San Jorge es uno de los candidatos, siempre estuvo en los últimos dos años, siempre se metió en alguna final, es un equipo compacto, ya hace años que vienen jugando y es un rival duro, nosotros tuvimos dos partidos amistosos antes de arrancar el torneo muy duro contra ellos y creo que nos sirvió. El equipo estaba bien, el equipo es un equipo bueno, Mano nos viene a dar algo diferente, es un tipo que juega de tres, es un tipo grandote, si bien no tiene tanto gol de afuera, debajo del aro es muy difícil de marcar, la verdad es un tipo de otro nivel, como también Ciro es también Hernán y Gustavo, bueno, hoy la baja de Gustavo a lo mejor también nos complicó un poco y esperamos que se recupere para San Jorge y la seguidilla dura de partidos que se nos viene ahora. Déjame agradecer a toda la gente que siempre nos viene a apoyar y bueno, trabajar duro en la semana para corregir errores y tratar de buscar el partido con San Jorge para terminar de ser protagonistas. Es muy lindo volver, bueno, un club que me trataron muy bien, los conozco ya los chicos, me gustó mucho la última vez que vine y bueno, por eso no dudé en venir ahora también, ¿no es cierto? Y bueno, con respecto al partido, sí, como dije, fue un partido muy duro, bueno, por suerte lo pudimos llevar, estuvo muy parejo, creo que el último nos traba un poco, nos quedamos sin gol los dos equipos, pero bueno, lo pudimos cerrar mejor nosotros, así que bueno, bienvenido sea. Ganar siempre es bueno, venimos de ganar de visitante, bueno, yo no estaba en el partido anterior, bueno, ganamos ahora de local, vamos dos partidos seguidos, bueno, esperemos seguir con esta racha y bueno, tenemos que entrenar en la semana para seguir de esta manera, ¿no es cierto? Entonces esta es una zona muy pareja, todos los equipos están bien armados, bueno, San Isidro sabemos que es un equipo con muchos chicos jóvenes, muy intenso, pero bueno, lo pudimos contener, cerrar su juego, y bueno, creo que tenemos que ajustar un poco más la defensa nosotros, y bueno, hoy tampoco tuvimos una gran efectividad, yo creo que si ajustamos un poco esas dos cosas, podemos mejorar más todavía. Sí, la verdad que el partido, como se llama en línea general, no fue del todo bueno, pero sabemos que lo importante siempre es el resultado, obviamente uno siempre trabaja para tratar de jugar mejor, pero bueno, ganando se hace mucho más llevadera la semana, buscando el partido que viene. Sí, la verdad que los partidos locales hay que tratar de que no se escapen, porque al ser muy pareja la zona, cualquier punto de más o de menos que tengas, hace que te quedes afuera del playoff, o que subas, que estés en un puesto de arriba, y otra cosa también, tratar de ganar los partidos locales para, bueno, un poco la gente se vaya un poco contenta. Hay que tener en cuenta que nos faltó Gustavo, que es nuestro base titular, que juega bastante, y era el primer partido de Manu que, bueno, hay que tratar de que se acople el juego y nosotros acoplarnos a él, para poder elevar nuestro nivel. Sí, ellos son todos chicos, que por más que sean chicos, juegan bien, y a la vez jugar bien, también son chicos, y uno a veces tiene que, digamos, tirarle la experiencia arriba para llevarse esta clase de partida. El año pasado fue un partido medianamente similar y no estuvimos del todo finos para poder ganarlo, pero bueno, esta vez creo que, como decía, la actitud fue la correcta para llevarnos los dos puntos. Buenas tardes.